...te trazan unas buenas noticias y algo viene de recompensa económica para ti en el próximo video de la pandemia. Oigan, vamos con música, vamos a ir a un corte, vamos a un corte y regresamos con más horóscopos. Buena onda. Bienvenido a todos. Bueno, ya llegaron las noticias. Claro. ¿Dónde estamos para ti? Ya tiene, pues sí. Aprovecha esta tío, pero recuerda. Aportecuadores y flot, cierran desde el mundo con 30% del descuento. Cuatro, corre. Con autotron. Con autotron. El año se acaba, pero las emociones apenas comienzan. Estrena un corte serán con seguro gratis, tasa del 7.7% y 0% de condición de la apertura. No. 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 Gracias.